A ver así, como quedaría Entro por aquí y entro al baño, ¿no? ¡Está ocupado! Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing Happy Home Paradise, el DLC de New Horizons y bueno chicos, estamos aquí en el archipiélago paraíso, nunca acuerdo como se llama la agencia, y bueno, voy vestido así un poquito hippie porque acabo de venir de Calle Fauno y bueno, es un look que me ha recomendado Fauno Bueno chicos hoy estoy aquí directamente dentro, porque vamos a coger una de estos pastelitos, bueno tengo suficientes pokis para comprarlos, de hecho es lo más barato que he visto por ahora en la tienda, con 800 pokis podemos comprar una caja de bombones de recuerdo, que esto hace que podamos invitar a vecinos de nuestra isla al Happy Home Paradise para crearles una casa y bueno, estoy leyendo por aquí que si compro varias me hacen descuento a ver, 800 por 3 me ahorro unas 400 pokis, pues me llevo 3, ¿no? vale, pues perfecto pero antes de eso que bueno, vamos a invitar a Furio ya lo voy diciendo porque Furio estuvo estuvo ayer en mi casa y no sé, estuvo mucho tiempo mirando, toqueteando, no sé creo que su casa de bueno, pues de la isla no lo termina de convencer así que le voy a hacer aquí una casa vacacional y a ver a ver qué le parece a ver si está ya conforme y no me toquetea más las cosas de mi casa pero bueno, antes de eso voy a salir aquí fuera para contaros una cosa y es que bueno, al entrar aquí he visto a Gandulio y le he hablado pensando que me iba a decir que, pues no sé que quería que le construyese la casa a él y no, al parecer era que quería dar una clase en la escuela mira, aquí está le he hablado digo yo, a ver si va a querer no sé que le construya la casa, ¿no? y pone que quería dar una charla sobre flores en la escuela pero que tiene un problemilla un problemilla de nada que no consigue encontrarla la tiene enfrente pero bueno, yo le digo que yo le acompaño y entonces ya dentro pues, eso sí el ángulo de la cámara no sé, estaba un poquito mal creo que voy a tener que quitar la silla del profesor porque se sientan los alumnos y bueno, pues nada se ha puesto a hablar Gandulio sobre las flores híbridas ha empezado a decir que, ¿qué pasa? si mezclas una amarilla y una roja sale una naranja y después me ha hecho una pregunta a mí no sé qué habría pasado si hubiese respondido mal pero creo que todas las respuestas serán correctas yo he respondido rosa que es la flor híbrida así por excelencia pero en verdad también pueden salir blancos y rojos los tulipanes así que bueno todas sean correctas y después se ha empezado a sacar por ahí fotos en la esquina y digo yo esto me huele a que vamos a poder utilizar flores híbridas aquí en las casas ¿no? y creo que también puedo poner más árboles de frutas no lo sé ahora lo veremos en la casa de Furio y al salir de clase me he puesto súper contento porque ya puedo utilizar flores híbridas las plantas llenarán de color las parcelas de mis clientes así que perfecto ya podemos utilizar flores híbridas y bueno Furio va a ser el primero en disfrutar de ellas la verdad mira qué suerte eso sí voy a dar por aquí una vuelta porque por aquí al parecer salen recetas luminosas que son bastante importantes e interesantes así que nada todos los días pues voy a pasarme por la playa la verdad es que creo que me encontré una receta una vez y luego no volví a repetir pero bueno que hay recetas por aquí de la colección luminosa que bueno si no tenéis el DLC también podéis conseguirlas por las islas del capitán la isla donde haya musgo luminoso pues ahí creo que las recetas también son son de ese estilo vale pues tengo por aquí la caja de los bombones así que vamos a irnos a Aguacate a buscar a Furio y nada a traerlo aquí va a ser un poco un viaje de ida y vuelta Rodri me lo permites venga vámonos y bueno chicos dejad un buen like si queréis que siga construyendo aquí casas para los vecinos de Aguacate y dejadme en los comentarios quien queréis que sea el próximo vecino al que le cree la casa eso sí a los finalistas de Masterchef Aguacate hasta que no emitamos la final de Masterchef Aguacate no les voy a construir una casa para no dar preferencia a ninguno de ellos así que eso estoy yendo directamente a la casa de Furio por si está en casa pero como no está en casa lo voy a tener crudo pues lo voy a tener crudo lo encontré después de 20 minutos creo que llevo te encontré Furio ven aquí pero bueno estás rodando un documental sobre mí o qué qué necesitas ahora pequeñín cómo voy a rodar un documental sobre ti si no estás en la isla he tenido que reiniciar el juego y todo vale pues vamos a darle un regalo supongo que será con esto dándole esto como regalo vamos allá caja de bombones de recuerdo pero solo una Furio no te comas las tres este dulce aroma que percibe mi sentido olfativo no será una caja de bombones de recuerdo lo es gracias pequeñín has traído esta saprosísima exquisitez de la isla donde trabajas ese Kun el nivel de exclusividad de ese lugar gana enteros por momentos igual tengo que pasarme por allí pues sí te vienes conmigo acompáñame por favor que he venido aquí todo alusionado en serio la verdad es que me sorprende que lo hayamos decidido tan rápido pequeñín pero hay que atreverse a improvisar vamos venga vámonos nos han dado literalmente las campanadas para encontrar a Furio ven Furio sígueme sigue al hippie adiós vale ya hemos llegado por aquí mira como se sorprende Furio fabuloso que lugar tan inigualable que repetir irrepetibilidad es un paraíso nomás se llama archipiélago paraíso como que va a ser si no nuevas experiencias me llaman me dicen ven a experimentarnos Furio voy para allá bueno me preguntasteis bueno este se va a ir corriendo a saludar a Nuria ¿no? me preguntasteis que pasaba si invitábamos a un personaje de nuestra isla que si se mudaba de nuestra isla no hombre no Furio seguirá en nuestra isla no os preocupéis y todos los vecinos que invitéis de vuestra isla seguirán en la isla si no creo mal imagínate ahora igual acabo de despedirme de Furio no lo sé no 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 sí que sigue sí que sigue oh veo que vienes con compañía de aguacate pues sí bueno no no lo has visto van Furio me acompañas un lugar como este te hace sentir como si ya nadie pudiese ser mejor en tu vida pequeño vale igual tengo que entrar y ponerme el uniforme ¿no? supongo pues se queda ahí danzando no no si está súper feliz la verdad oye Nuria ponme el uniforme que no puedo decepcionar a Furio está tan feliz venga quiero ponerme a trabajar no quiero hablar de instalaciones ahí está no es el uniforme la verdad es que me gustaba más el uniforme que tenía antes monócromo este de blanco y rojo Furio ¿dónde estás? a ver bueno tendrá que estar por aquí ¿no? Furio a mí me has asentado pero bueno Furio necesito un espacio para servirte con dulces ¿cómo? hey es un lojazo que trabajas en un sitio así pequeñín pues me interesaría tener una casa de vacaciones propia pero podría pedirte ayuda para ese proyecto por supuesto que sí dime lo que quieras otro día hablamos o sea ¿puedo traerlo si no hacerle la casa? eso también podría ser interesante así pueden ser alumnos decidme en los comentarios si puedo hacer eso la verdad y así me irán apareciendo ¿no? supongo está bien está bien pero bueno si me aparecen si no los invito supongo que me aparecerán más vecinos nuevos arigato sé que estoy haciendo la mejor elección al encargártelo a ti ese Kun pues nada vente aquí con Nuria que ya sabe más de papeleo porque de decoración yo ella no sabe nada se queda ahí en la oficina sin hacer nada bravísimo veo que lo tenéis todo controlado así que os dejo trabajar mucho ánimo cuento lo que he pensado a ver qué ¿qué has pensado? ¿qué objetos? ojo objetos de comida y de ay qué bonitos ojalá tener eso pero en mi isla te conduces quiere furio ah sí me gusta el concepto bien ahora solo falta elegir una isla que encaje con esa visión salva a ver pues he visto objetos bastante playeros así que uuuh esta ojito esta o esta he visto objetos bastante de playa vamos a ir a por esta que parece un poquito más sencillita más más solo de playa así que no sé a ver esta no esta no tiene nada de playa vale pues vamos con esta bueno es que me ha dicho te con vamos con esta que tiene las dos cosas aunque la parte del césped no sé yo como de grande es no lo veo bien me alegra que tengas una ubicación tan exclusiva para mi casa estoy deseando ir a verla en persona y creo que lo voy a poner de invierno no podría haber cambiado antes pero se me ha olvidado furio ya tenemos el lugar perfecto para ti solo queda que lo veas en persona pues nada yo me encargo Nuria me voy con Miko como siempre te digo vale a ver de la zona de césped tampoco es que sea muy grande aquí es donde piensas colocar mi casa de vacaciones las redes sociales empiezan a hacerse eco parece que esta vez tenemos también algún mueble para el jardín ¿cómo? quien dice el jardín dice la parcela todo depende de como se diseñe la palabra es la de menos aquí fuera las cajas también se abren con A ah vale es verdad digo o sea no había caído en que hay una caja fuera y las anteriores veces no siempre estaban dentro así que bueno a ver que es supongo que será lo de lo de la sombrilla ¿no? la mesa con sombrilla que hemos visto las cajas se abren con A tal y cual y no olvides también que puedes pulsar el modo decoración por supuesto como me voy a olvidar de eso tengo que trabajes siguiendo tu estilo no quiero influenciar tu idea creativa pequeñín de acuerdo a ver si es esto pues creo que voy a empezar esta vez por el exterior que es por lo que tengo más idea esto vale más para atrás no se puede vibra un monte en el mando cuando mueves la casa me das hasta sustos vale voy a ver que pasaría si pusiese esto de nieve hombre rompe un poco lo de estar aquí con la playa ¿no? tal vez pues no sé creo que lo voy a poner de primavera más que de verano bueno de verano recomendada si lo pone ahí la dejo de verano que es cuando hace mejor tiempo para estar en la playa ¿no? supongo así que nada vamos a ver que objetos nos deja por aquí furio ahora puedes elegir flores híbridas en la categoría de plantas gracias ya lo sabía mesa de aluminio ojo que chula es esta ¿no? mira madera clara voy a poner todo bastante clarito ¿eh? como esta mesa que a ver que colores tiene depende de los colores que tenga madera clara natural negro o blanco no blanco blanco no madera clara creo que aunque la madera natural también es bastante es que hago muchas casas con la madera natural creo yo pero es que queda creo que queda mejor ¿eh? es decir la mesa de aluminio madera oscura es ¿no? no es ninguna de las dos no se parece mira esto le ha encantado así que lo voy a tener que dejar ya la he liado y tenemos aquí un banco y todo mira el banco lo podemos poner pues donde está el césped ¿no? que yo creo que pocas cosas voy a poder poner por ahí plateado este es el que más pega muchas cosas plateadas y de aluminio ¿no? veo yo que que vamos a tener que poner voy a poner esto por aquí aunque aquí también cabe y de hecho es lo único que cabría por ahora vamos a ver también es verdad que por detrás es que es un poco feo no hay ningún fondo y no puedo poner vallas justo ahí así que no sé ¿esto qué es? cama rosa hombre esto yo creo que no pega mucho ¿no? por aquí a ver ¿qué colores hay? rojo púrpura o negro hombre pues esto aquí en medio yo creo que que no ¿no? pero no hay sillas estas tal y como está la mesa esta que las que se pliegan no tenemos sillas que se plieguen voy a poner las que me ponen aquí en el encargo que de aluminio también tienen buena pinta voy a hacerlo de cuatro creo yo esto ¿eh? abre esto por aquí esto por aquí no cabe ¿verdad? no cabe entonces esto hay que moverlo un poquito más hacia delante jolín macho siempre me cuestan las sillas ¿eh? así así veo mejor voy a tener que hacerlo así porque si no nada es que las sillas tampoco tampoco ponen de su parte ¿eh? vale aquí se junta un poco con con el muelle aquí lo más alejado perfecto por aquí podemos poner alguna palmerita ¿no? o algo mira de hecho vamos a ver los árboles mira ya podemos poner naranjos melocotoneros bambú también ojo igual el bambú es la no me deja ¿no? no me deja poner aquí bambú vale iba a decir igual el bambú es la mejor opción para para eso ¿no? y si fuese más pequeño no tampoco vale aunque así pequeñito jolín puedo dejar de quitarlo así pequeñito también es bastante bonito ¿eh? ¿no? igual así para la entrada tampoco me deja jolín macho no me deja nada algunos arbustos ¿no? venga voy a poner plumerías ya que son nuevas ¿no? por aquí y aquí no me deja no pero aquí sí y aquí también pero aquí se come ya el terreno pues nada pongo una ahí y ya está vamos a ver qué cosas más tenemos de té como la té con dulces a ver qué más cosas tenemos que es que no he visto nada me he ido directamente a las flores setos cónicos tenemos por aquí vale parterre vale mira el parterre puedo ponerlo por aquí esto sí que cabe o mira de hecho donde está el banco aquí que está el banco un poco solo queda mejor el parterre esto como se llame tabla de cortar esto de dulces pero claro igual el interior queda más bonito ¿no? el interior creo que lo voy a hacer que sea un poco más restaurante de comidas y demás o sea donde esté todo ¿no? en plan esto de fuera es la terracita en la playa y dentro que esté pues el restaurante de té con los dulces no vas a tener cama ahí furio vete haciendo la idea si quieres dormir pues te duermes en el banco vale me he salido pero no me quería salir figura de conejo para jardín ojo esto cabe aquí no no voy a caber nada ahí salva ves haciéndote la idea y a ver de qué colores hay color mojis hay color mojis gris no bueno el que más se parece a mojis es un poco este pero ni tampoco venga pues ponemos a mojis por aquí vale con el banquito y aquí alguna fuente o algo a ver que tenemos pues no tenemos mucho más difusor de varillas o una flor o bueno puedo poner una mesita con un batido de estos vale mesita igual es que ya la tenemos ¿no? mesa auxiliar antigua vamos con esta a ver de qué colores hay si sí que hay colores marrón natural o negro pues le dejamos marrón nada y el batidito por aquí perfecto hay otro color de batido creo que sí o se llama de otra manera ¿no? porque he visto varios vasos zumo naranja sanguina venga pues vamos a poner un café solo con hielo o esto a ver depende de cómo sea el tamaño igual queda mejor esto por aquí ¿eh? así bueno no sé vale aquí igual otra mesita o algo ay la casa de hecho también la puedo cambiar pero me gusta bastante el color ¿eh? igual el color de la puerta sí que la puedo cambiar algo más oscuro a ver algún color oscuro marrón oscuro bonito no lo hay ¿eh? no lo hay vale esa puerta yo creo que bien y decoración de exterior no tengo nada nuevo esto no queda bien esto hay diferentes colores ¿blanco hay? vale hay blanco a ver el blanco no tampoco fuera vale pongo esto por aquí y esto por aquí y vamos a duplicar pero bueno vale he hecho tres así la verdad es que no sé qué pensar pero yo creo que no está mal del todo ¿eh? vamos a poner aquí diferentes bebidas porque a ver bebidas tenemos bastantes ¿eh? o comidas por ejemplo también vamos en aquí galletas luego aquí pues un café con leche con hielo y aquí pues vamos a ver vamos a ver una flor no una flor no una tarta de zanahoria un pastel de zanahoria vale aquí no se puede poner nada no esta mesa no se puede utilizar más y ahora me queda esta zona de aquí ¿qué hago yo aquí? algún expositor alguna barra puede ser ¿no? a ver que tenía por aquí mesas si no creo mal tengo aquí un ropero antiguo no va a ser dentro una tienda una consola antigua en plan como si fuese una barra hombre pues yo creo que no valiendo de merienda ah eso es para para ahí creo que era un poquito más grande y lo puedo poner aquí vale pues lo ponemos aquí no hay ningún problema esta aquí y aquí pues un pastelito ¿no? mismamente oh mira scones de zanahoria que no sé lo que es la verdad scones de zanahoria pero voy a ver si ah bueno esto igual queda mejor fuera las magdalenas ¿de qué eran? de chocolate ¿no? cupcakes claseados bueno a ver yo tenía que es uno que le pusiésemos le pusimos a a ¿quién fue? a Zelanda ¿no? una barra que estaba bien hecha ¿no? que era más grande lo que no acuerdo esto era barra techada vale es más de la oscura claro como no es que utilice la barra oscura también con Zelanda pero esto queda muchísimo mejor la verdad así que nada la utilizamos igualmente y la ponemos aquí y por supuesto aquí hay que poner a alguien sirviendo por aquí tenemos ropa a ver qué ropa me ha puesto la ropa de furio venga vamos a hacer como que es furio el que está atendiendo le falta la cabeza pero bueno vale y ahora decoración así con hierbajos y demás no podemos o sea no sabría poner realmente aquí ¿esto qué es? pez dorado ¿esto qué es? ¿para comértelo? bueno lo voy a poner aquí atrás aunque no lo veo muy necesario ¿eh? no lo voy a quitar espérate voy a vestir a furio a ver véstete furio para mí a ver que tenemos por aquí bastante ropita esto es nuevo abrigo Chesterfield a cuadros es que de verdad le cae todo genial ¿algún gorrito? venga bueno pues este me vale y algunas gafas así de intelectual no estas no son de intelectual bueno las gafas a furio la verdad es que no le quedan muy bien así que vamos a dejarlo sin gafas así ya va bastante bastante elegante ¿no? y yo creo que así el exterior está simplecito pero yo creo que es bastante potable ¿no? o sea tampoco me han dado muchas cosas más para poner que voy a poner en el interior algún seto redondo tal vez o seto cónico por aquí para decorar mira esto le encanta por aquí más que esto igual ¿qué pasaría si pusiese esto aquí? o sea ¿cómo quedaría? de hecho puedo poner uno aquí vale ¿alguna palmerita? a ver que nos la hemos nos las hemos dejado un poco de lado es que claro como no sé dónde caben ah mira aquí deja pues aquí perfecto a ver si puedo un poquito más pequeñita ah sí ¿no? porque aquí creo que sí que no deja ¿no? vale pues aquí con esto a ver a ver mmm hombre nos tapa esto un poquito ¿no? un poquito bastante y da sombra pues mira voy a ver si puedo cambiar el clima que llueva vamos a hacer que llueva no 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 pobrecito que sea por la tarde ¿no? así de tardecita uff pues no sé ¿eh? no sé vamos a dejar esta venga va que sea tarde pero tampoco mucho ¿no? vale pues creo que me voy al interior no me gusta mucho el par TRS ahí la verdad pero ¿qué podría poner yo ahí? voy a ver si pusiese el ropero este como si fuese algún armario donde se guardan yo qué sé mmm el vino tal vez no sé ¿qué pasaría si pusiese esto aquí? dice que sí pues vale adiós par TRS ya está no sé no me convence ninguna las dos vale y a ver el interior vale me acaba de venir una idea a la cabeza sobre el interior y es si tengo paredes de telón haced como que una pared es el telón abierto a ver o que es como un teatro el telón cerrado también puede ser pero claro igual si no tengo si no tengo paredes de telón pues lo que estoy diciendo la verdad es que no sirve para nada pared listones a ver tengo bastantes nuevas opulenta blanca ojo esta y opulenta no solo esta esta de la opulenta blanca no esta de otro color vidrieras mmm oye ¿puedo hacer la casa más grande o más pequeña ahora? creo que sí eh ahora puedo hacer más grande vale vale pues la voy a hacer de 8x8 igual me muero de lo grande que es y le puedo poner creo que ventanas ¿no? no en esta pared no deja solo se creo que solo se pueden quitar las ventanas en la pared pues que sí que tiene ventanas bueno tengo que poner el suelo a ver furio no te quedes ahí que si no no te veo la cara necesito verte la cara ¿qué opinas sobre lo que estoy poniendo? vale a ver suelo es que me han dado suelo liso rojo hombre elegante es o suelo desierto ah vale vale aquí tengo más mosaico rombos ladrillo rojo este creo que mejor o terracota no el de ladrillo rojo me ha sentido y todo a ver esto esto no lo he visto tapia ladrillo elegante eh ¿cuál está puesta? vale ala mira esta que chula vale para furio ahora no pero para el futuro sí ojo me ha gustado vale espérate como puedo ver aquí los objetos a ver si tengo alguno de más no vale pues vamos a poner mesas eso sí aquí las mesas van a ser de las auxiliares ¿no? o de las de madera natural voy a ver estas es que estas creo que tampoco eran muy grandes ¿no? y las veo un poco también más para exterior bueno yo creo que en el interior también quedan bien vamos a hacer estas mesas así porque las de aluminio las hemos puesto fuera y la auxiliar no la termino de ver la verdad creo que voy a poner otra barra de esas que están fuera pero bueno no pasa nada es que queda tan bien que aquí también va a quedar bien barra techada también es verdad que el techo aquí no hace falta ¿no? pero como no tengo una barra sin techo pues pongo una con techo ¿no? vale esto aquí si pudiese poner muros pues podría hacer por aquí como la entrada y demás ¿no? mira de hecho voy a poner la barra aquí como si fuese la entrada donde te cobran y demás y dicen sí puedes pasar vale o bueno podría poner el escritorio notario para eso a ver la madera roja vale se parece bastante a esta madera así ¿no? la pongo aquí como si fuese esto la entrada con esto te registran dicen a ver si tienes la reserva vamos a comprobarlo y aquí pues a ver ahí tampoco hace falta que haya nada ¿no? alguna alfombrita vamos a ver las alfombras oh mira alfombra clásica morada ¿esta es grande? vale esta es muy grande una pequeñita necesito pequeñas para aquí para la entrada solo para la entrada línea o libela esta igual mira aquí parece que sí ¿eh? y si lo duplico uff si lo duplico no queda bien ojo que hay como losas y esto igual si lo duplico puede hacer como que el suelo sea así ¿no? pero no no queda bien tampoco está mal hecho vale he movido eso ahí para poner por aquí alguna planta que creo que tenía bastantes plantas ¿no? por ejemplo una cheflera ¿hay marrón? marrón 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 perfecto creo que al final siempre pongo la cheflera pero mira es que a furio le he encantado también vale así la entrada está aquí y no se pone en la mitad de esto pues muy bien aquí biombos ¿tengo biombos? creo que sí cabina de retrete no sé si poner esto a ver es que no tengo no tengo muros bueno no pasa nada pongo aquí dos retretes y aquí como un pequeño biombo y si alguien quiere ir al baño pues que vaya no pasa nada la gente va al baño vale aquí tengo los biombos dinastía aunque aquí tengo otro que es un biombo normal y corriente ¿no? a ver pero tienen diseños no no quiero que tengan así que pongo este que es marrón y bueno pues mucho mejor creo ¿no? a ver al revés ah sí voy a ponerlo así y si eso pongo otro un poco por aquí ¿no? o de hecho aquí y que ponga otra cabina por si acaso son muy meones no vamos a poner solo dos y el biombo así puedo poner un baobab aquí en medio no a ver así ¿cómo quedaría? entro por aquí y entro al baño ¿no? está ocupado vale bueno lo dejo así yo creo que ni tan mal a ver es un poco raro ¿no? pero bueno la vida es rara lo único que esto es es muy claro no hay no hay más oscuro de esta así que al final creo que voy a poner otra mesa ¿eh? y otras sillas las de aluminio tal vez o las elegantes es antigua sí voy a poner la colección antigua aunque no estoy no estoy muy seguro del todo pero bueno vale como esto está fuera lo voy a poner pues fuera ¿no? y voy a poner aquí otra cosa eso sí la tetera la tetera esta se puede cambiar de color roja al menos y el tapete marrón mirad yo tengo algún diseño marrón así que ahí nos vamos este me vale ¿este también? no, ese no este vale la verdad es que estoy un poco rayado con esta con esta habitación ¿no? porque es un poco el expositor bueno hecho que sea aquí el fondo el expositor que mira de hecho puedo hacer igual una pared de acento y queda mejor ¿no? vamos a probar a ver con qué papel de pared puede quedar mejor algo así más diferente ¿no? a ver cómo ha quedado uff no sé mucho mucho contraste creo yo ¿eh? vale he puesto para que sea como si hubiese una biblioteca ¿no? que puedes coger un libro y puedes ir leyéndotelo ¿no? mientras eso es un poco buffet libre por aquí entras y nada aquí está el servicio a ver aquí no voy a poner nada porque aquí es donde está el que te cobra ¿no? bueno aquí está el baño y nada a ver es bastante sencillita la verdad pero me faltan muros me faltan cositas puede haberla hecho un poco más grande pero pero bueno yo creo que así no está mal del todo vamos a ir afuera a cambiar una cosa y es que fuera quiero que todo sea un poquito más tropical porque por ejemplo aquí he puesto una bebida de café y el café prefiero que esté dentro aquí tropical de helado al limón por ejemplo más así más fresquito todo ¿no? no sé y bueno creo que otra cosa ya ya está bien así separación ancha de madera ¿esto cuándo lo he conseguido yo? ¿esto no sé cuándo lo he conseguido yo? ¿y si lo pongo aquí? ojo 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 vale voy a intentar mover todo esto un poquito igual la estoy liando vale vale pues me voy a quitar el armario este y pongo aquí la separación y voy a poner aquí pues no sé algún libro o algo mi caja de bombones de recuerdos y y no sé la canción Totacafe no sé yo la separación esta la podría haber utilizado mejor creo ¿eh? pero no la había visto aún y eso también mampara de pino pero bueno esto esto no estaba dentro mira, 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 mira esto sí que de hecho creo que hasta mejor que esto ¿no? fuera fuera todo esto esto quedaba mal esto aquí por ejemplo sí o incluso aquí delante ¿no? o separando estas bueno, eso igual ya es demasiado ¿no? eso igual ya es exagerado sí, separándolo lo veo muy cargado ¿eh? pero por ejemplo una aquí no la veo mal oye, aquí me han aparecido objetos que mira, de hecho me lo está marcando como nuevos pero aquí no me salían en sugerir ah, igual están aquí abajo no no me salían he tenido que ir a buscarlos vale, voy a poner carteles de composter a ver si hay algo de cafetería marrón ¿tenemos marrón? pff, marrón muy claro ¿eh? vale, pues blanco y alfarería pintura artidiseño jazz música musical película nada, ¿eh? no hay nada de café pues a ver que puede ser más de cafetería bueno, eso de exposición fotográfica ¿no? me parece un poco más no sé más de cafetería que el resto pero si pudiese ser marrón voy a dejarlo negro porque queda hasta mejor que blanco Furio, creo que te lo voy a dejar esto así es que el fondo ahí atrás está muy desordenado creo que prefiero quitar todo esto o al menos el conejito moverlo porque sí me gusta pero esto fuera y voy a poner mamparas de estas porque quedan mejor y y es que aquí detrás ya creo que no cabe nada ¿no? alguna flor tal vez voy a poner hierbajos vale pues así queda los hierbajos tampoco se ven mucho Furio bueno así queda y deja aquí el conejo un poco en medio vale pues lo muevo más a la derecha posible y así está ahora sí perfecto ya está terminando mi casa de vacaciones ¿cómo es posible? o sea ¿no te gusta? pues sí que está lista podría ser un poquito mejor pero es porque me faltan muros y demás y así eso te la modificaremos en el futuro Furio cuánto esfuerzo y creatividad estás poniéndole al proyecto tengo suerte de contar con un diseñador así venga vamos a ver el té con dulces porque era así ¿no? ¿cómo se llamaba? sí té con dulces aunque no he visto yo mucho té creo que está todo mal dentro vale tengo que hacer una foto para ponerla esta por ahora no está mal está bonita mejor que esta le gusta el el ese ay mira como saluda Furio pero siéntate o algo ¿no? no se sienta bueno le ha gustado ¿eh? parece que sí pues ahí está le ha quedado podría haberle quedado mejor sí pero no pasa nada muchas gracias como de costumbre Sekun por cierto si no tienes ningún plan interesante ¿te apetece quedarte un rato? pues la verdad es que tengo que marcharme muy bien muy bien lo entiendo vuelve por aquí cuando puedas pequeñín adiós Furio nos vemos en Aguacate vale de hecho su propia casa de vacaciones ojo ¿qué es eso de Amiibo? hola de nuevo salva aquí tienes el sueldo esta vez asciende a 9000 poquis bueno el sueldo la verdad es que ahora un poco ¿eso de ahí es un muro? lo de lo de bueno sí ahora veremos a ver qué es ¿damos por terminar la jornada o prefieres ir trabajando un rato más? ya he terminado de acuerdo ahora descansar perfecto vuelvo a ser hippie a ver esto me dejo utilizarlo ya sabía yo que iba a llamarte la atención se te ha dado un lector Amiibo un pariente mío es todo un experto en tecnología de oficina si se buta cuando le conté que la gente iba de maravilla me regaló esto como regalo el lector Amiibo nos va a resultar la más de útil si utilizas Amiibo de la serie de Animal Crossing puedes obtener ofrecer nuestros servicios a más clientes también habrá ciertos clientes blip que confiarán en ti para que crees un tema específico hasta que no domines un poco más el trabajo te sugiero que te centres en clientes que saben lo que quieren eso es todo por ahora espero que le saques partido al lector Amiibo para captar más clientes de acuerdo pues creo que lo utilizaremos en el próximo vale vamos a ver esto que es barra de mostrador la como lo tengo en bastantes poquis pues nada vamos a salirnos a ver que vecinos hay pero mira como se está haciendo de tarde ya se está haciendo de noche el Leocadio bueno no sé si es Leocadio la verdad siempre me confundo mira chicos vamos a ir dejando este vídeo por aquí muchísimas gracias por estar aquí hasta el final dejadme en los comentarios que vecino de Aquacate queréis que haga su casita y nada chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si ha sido así dejad un buen like comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise en vuestras vidas nos vemos en el próximo vídeo adiós